Yo me quiero enamorar, y el morena me gusta esa manera Como mueve sus joyeras de una forma tan sensual Y el morena me gusta esa manera Como mueve sus joyeras de una forma tan sensual Se viene y dice ¡Añoranza! Si solo tú eres mi amor, eres mi sol, así decidas, pero mentiras No, ya no quiero de ti, de cuando te aléjate Hoy marchaste Porque te vas, aléjate de mi vida Y déjame esta herida De pronto sanarás Porque te vas Marchaste a mi vida Y déjame esta soledad Déjame subir El mar ¡Ey! 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 ¿Y diste? ¡Andy! ¡Y diste! ¡NDOR 정ene! ¡A ver, cántamos esto! ¡Vamos, una vez más! ¡Eso! ¡Qué camisa! ¡Yo quiero! ¡¿Dodo algún tipo de cambio Character nomespère? Eres mi sol, así decías, pero mentira Y no, yo ya no quiero de ti, de cuando te alejaste Hoy marchaste, porque te vas Alejate de mi vida Y déjame seguir De pronto sanarás Porque te vas Más de mi actividad Y déjame esta soledad Déjame vivir en paz A ver donde están que los caporales, arriba, arriba Vamos para todos los chicos solteros de esta noche Y para las chicas también, por supuesto ¡Añoranzas! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y los tenemos ahora esta noche! ¡Hola, Angie! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Por qué me vejas? ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Y dice! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Déjame besar tu boca, tus cabellos y tu piel, para que se vuelvan locas, mi vida con tu amor también. Tú me vas a evitar, yo te seguiré queriendo, y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo. Tú me vas a evitar, yo te seguiré queriendo, y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo, si quisieras salir y correr, a vivir mi dolor. ¡Eso! ¡Arriba! ¡Vamos a Cristo! ¡Que sea solita! ¡Y un par de! ¡Eso! ¡Los vemos baila! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo, gente! ¡Qué lindo! Queremos llamar a un amigo nuestro Un colega, un amigo, un compañero que hoy está de años Así que vamos a pedirle a Gerardo Eclítico Una botella de champán para este gran amigo Por favor, Ronald Él es el guitarrista Vení, Ronald, por favor Subí con nosotros, hermano Acá al escenario, te lo mereces Sos un gran músico, un gran tipo Y nosotros queremos prepararte En nombre de Eclítico En nombre de la gerencia de Eclítico Queremos cantarte el cumpleaños feliz Entre todos ustedes Entre todos nosotros, la verdad Que me ayuda esta gente hermosa, linda Así, Ronald, querido Feliz cumpleaños, mi hermano Y gracias Eclítico y tus amigos Le hacemos Agarrar eso Por favor, muy bien, gracias Y por favor, quiero que me ayuden a cantar El cumpleaños feliz a Ronald Un amigo nuestro, un colega Entonces, le cantamos ¿Me ayudan a cantar? Ok, ok, ok Una fotito, una fotito, ahí está Una Que los cumpleaños feliz Que los cumpleaños feliz Fuerte el aplauso para Ronald Ronald, hermano En nombre de Eclítico y Añoranza Te hacemos llegar Para que disfrutes la noche Así es como Eclítico Les prepara a todos los cumpleaños Y nosotros agradecidos Música Porque ya nos vamos Señoras y señores A zapatearse el hijo ¡Sapateo, zapateo, zapateo! A una linda Cholita la he visto bailar Ese ratito me enamoré Allá en el pueblo de Coyaba Partido de nuevo a ver Esta linda Cholita con sus encantos Me ha cautivado a mi el corazón Y desde entonces no puedo dejar de pensar Busco que te busco Mi Cholita ¿Por dónde andarás? Busco que te busco Guarvisita ¿Y para que valemos juntos a lavar? Busco que te busco Mi Cholita ¿Por dónde andarás? Busco que te busco Guarvisita ¿Y para zapatear juntos en pata? ¡Sapateo, zapateo! A una linda Cholita la he visto bailar De ese ratito me enamoré Allá en el pueblo de Coyaba Y nuevo el pueblo de Coyaba Esa linda Cholita con sus encantos Me ha cautivado a mi el corazón Y desde entonces no puedo dejar de pensar Busco que te busco ¿Por dónde andarás? Busco que te busco Guarvisita Guarvisita ¿Y para zapatear juntitos en sal? ¡Charanguito! A ver, zapateadito, vamos ¿Quiénes bailan sal? Ahí en Buenos Aires A ver, levante la mano arriba Así se baila Con añoranzas Y se acaba, se acaba Y otra vez Ay, mi Cholita, ¿dónde andarás? Mis sentimientos vas a matar Regresa pronto a mi corazón Y salaterita Esa linda Cholita con sus encantos Me ha cautivado a mí el corazón Y desde entonces no puedo dejar de pensar en ella Busco que te busco Mi Cholita ¿Por dónde andarás? Busco que te busco Guarvisita ¿Y para tomar de costitos en sal? Busco que te busco Marcelita ¿Por dónde andarás? Busco que te busco Guarvisita ¿Y para zapatear juntitos en sal? ¡Charanguito! ¡Vámonos compadrito! ¡Vámonos compadrito! ¡Se acaba, se acaba! ¡Zapateadito, zapateadito! Busco que te busco Cholita ¿Por dónde andarás? Busco que te busco Guarvisita ¿Y para zapatear juntitos en sal? ¡Charanguito! Muchas gracias gente Y nos despedimos Nos despedimos pero siempre con una alegría Para todos ustedes Sabe que hoy es fin de semana Y merecen después de un fin de semana Este regalo para ustedes Música con añoranzas Y hasta otra oportunidad Nos despedimos con esto Dice así Música con añoranzas ¡Gracias! 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 Dijiste que me querías 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 Otra vez, otra vez compadre Dijiste que me querías 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 A ver, cantamos a las chicas lindas esta noche Ojos cerrados, he querido Sin pensar mis veces, me voy a disfrutar Ojos cerrados, he querido Sin pensar mis veces, me voy a disfrutar El amor es ciego, así es Navidad Pase lo que pase, sin llorar corazón El amor es ciego, así es Navidad Pase lo que pase, sin llorar corazón Te juro mi amor, sin amor en mitad Oh gran niño soy, por amor y paz Te juro mi amor, sin amor en mitad Oh gran niño soy, por amor y paz Y como bailas morena a la china moreno Con añoranza en el corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dice? ¡Fuerza, fuerza, se vio a Bolivia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién sabe cantar este tema? A ver, ¿saben cantarlo? A ver, dice Ojos cerrados Ojos cerrados ¡Te queridos! ¡Bien! Sin pensar mil veces, me voy a disfrutar A las chicas, a las chicas Ojos cerrados ¡Te queridos! ¡A ver! Sin pensar mil veces, me voy a disfrutar ¡Ahora sí! El amor en el cielo Así es la vida Pase lo que pase Sin llorar corazón El amor en el cielo Así es la vida Pase lo que pase Sin llorar corazón Te juro mi amor Sin amor en mitad Oh gran niño soy Por amor y paz Te juro mi amor Sin amor en mitad Oh gran niño soy Por amor y paz ¡Ahora sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Rosa Morena! ¡Sí, señor! Antes Antes de despedirnos Queremos que se agarren de las manos Los chicos con las chicas Porque ahora se viene el zapateadito ¡Sí, dice así! ¡Vamos! Zapateo, zapateo, zapateo Ambos tenemos labios mentirosos Ambos hicimos falsos juramentos ¡Sí, dice! Ambos tenemos labios mentirosos Ambos hicimos falsos juramentos Corazón de piedra Corazón de piedra Amor despiadado ¡Vueltita, vueltita! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos las chicas! Si tus mentiras fueran piadosas No lloraría más por tu desdende Si tus mentiras fueran piadosas No lloraría más por tu desdende Corazón de piedra Amor despiadado Tú no comprendes lo que es el cariño Corazón de piedra Amor despiadado Tú no comprendes lo que es el cariño ¡Ale! Zapateo, zapateo ¡Fuerza el garcito! ¡Eh, eh, eh! ¡Rápido! Desde la rotonda vengo Palomita Desde la rotonda vengo Palomita Solamente por quererte Tela en tu vidita Se va y se va Ahí sabe Dios Y volverás Solamente por quererte Tela en tu vidita Se va y se va Ahí sabe Dios Y volverás Mi corazón Ahí lo tienes Palomita Mi corazón Ahí lo tienes Palomita Si quieres matarlo Si quieres matarlo Puedes Se la en tu vidita Se va y se va Ahí sabe Dios Y volverás Si quieres matarlo Puedes Se la en tu vidita Se va y se va Ahí sabe Dios Y nos vamos Muchas gracias Y otra vez Basta corazón No llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón Basta corazón No llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón El mano me vas cautivando Corazón Mi grata teniendo Tu dueño Corazón El mano me vas cautivando Corazón Mi grata teniendo Tu dueño Corazón Muchas gracias ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay! Con añoranzas Hasta otra oportunidad Zapateo, zapateo, zapateo Zapateo, zapateo Una vueltita Una vueltita Otra vueltita Una vueltita Esa vueltita, vueltita, vueltita ¡Eso! 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 Zapatea, zapateo Así se baila. ¡Muy bueno! ¡Felicidades a usted! ¡Buen público el sábado! ¡Muchas gracias en nombre de Añoranzas! ¡Hasta otra oportunidad! ¡Chau, chau, chau, chau!